Kwaylian y yo trabajamos duro para formar nuestro nuevo clan, pero aún con la ayuda de su amiga Harumi era difícil. El mayor problema era hallar a los iniciados correctos. Una noche, mientras caminaba en las afueras del recinto de Harumi, me atacaron. Creí que se trataba de un asesino de los Lin Kuei, pero sus golpes eran erráticos y furiosos. El atacante resultó ser un niño, hambriento y sin hogar. Sus agresiones estaban motivadas por la desesperación. Necesitaba dinero para comer. Me veía a mí mismo 15 años antes. Podría haber terminado como él si no me hubieran acogido los Lin Kuei. Llevé al niño con Kwaylian, quien también entendió su fuego. Lo hicimos nuestro primer iniciado. ¿Su nombre? Hanzo Hasashi.